Lo que estamos tratando de crear son instrumentos para un nuevo tipo de desarrollo, una banca de desarrollo que atienda las necesidades de la gente, la soberanía alimentaria, la soberanía en el cuidado de la salud, la soberanía energética, la soberanía en la producción de conocimiento, la posibilidad de crear productos financieros y no financieros para la economía popular, las empresas recuperadas, la pequeña empresa, la mediana empresa, las cooperativas, en el caso de los países andinos, las comunidades indígenas, a las cuales la banca ni privada ni estatal les ha prestado atención ni las entiende. Y este banco nuevo, el Banco del Sur, precisamente abre las puertas para desbloquear una cantidad de proyectos productivos que van a generar bienestar, que van a generar empleo. Mi presencia aquí con las organizaciones populares forma parte de otro tipo de construcción institucional en el que la sociedad civil participa desde el principio, con una obligación y una responsabilidad de vigilancia y de exigencia permanente para evitar que el Banco del Sur termine convirtiéndose en lo mismo de siempre, una réplica del Banco Mundial. Ahora que la crisis internacional está generando una amenaza significativa sobre el abastecimiento de alimentos, la carestía de los alimentos en nuestros continentes, podría ser muy pertinente el que los gobiernos puedan contar con un instrumento nuevo de financiamiento que le permita dar una respuesta inmediata. La crisis internacional en realidad se ha profundizado. Es decir, antes se tenía un foco de infección muy específico, ahora hay una especie de metástasis que ha empeorado las condiciones del funcionamiento de los mercados. Tenemos cada vez más un deslocamiento de los precios internacionales, de los precios relativos, que ya no tienen mucho que ver con los costos de reproducción de esos alimentos, de la energía. ¿Cuál es el precio del petróleo de equilibrio? ¿150 dólares por barril o 30 dólares por barril? ¿Cuál es el precio de la soya? ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Cuando las burbujas especulativas en las materias primas, las burbujas especulativas en los mercados cambiarios han distorsionado por completo esos precios. Es necesario entonces tener correctivos que blinden a América Latina en este ambiente tan turbulento y hostil a nivel internacional que impida que el continente pueda ser sujeto a ataques especulativos. La posibilidad de articular una alternativa al Fondo Monetario Internacional, crear un fondo del sur que no se mueva con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que no responda a las necesidades del capital financiero transnacional, sino que se ponga al servicio de las necesidades de los pueblos. Puede marcar la diferencia y puede hacer que América Latina tenga una red de seguridad financiera que le ponga en una situación de mucha solidez, de mucha solvencia frente a cualquier tipo de embate internacional.